Este es un toque de atención, o sea, la cosa viene pesada y pareciera que el gobierno de Macri está entrando en un estado de emergencia o sea, con actos de incendio por todas partes y habrá que alentar a los bomberos porque en todo caso son los únicos que van a hacer frente a la catástrofe y eso es lo que hoy nos debe preocupar o sea, ellos están retrocediendo en todos los frentes que han emprendido los empellones para llevarse a todos por delante y no les ha funcionado, o sea, mantienen el relato con los periodistas amigos y en fin, pero en la realidad pareciera un barril sin fondo el hecho de que tengan que poner en alerta todos los bomberos indica que la cosa viene difícil y pesada porque el problema no es que los bomberos no van a salir a funcionar o sea, los jueces que son los que controlan las órdenes de los bomberos están ahí en sobreascuas no saben si ordenar porque el fuego todavía no se ha iniciado o sea, los conatos de incendio están en todas partes pero movilizar un cuerpo de bomberos para apagar un incendio que todavía no se ha dado no tiene sentido porque por ahí envían los bomberos a un lugar donde creen que posiblemente se pueda estar por producir la catástrofe y resulta que se incendia en otro lado entonces, la estrategia porque tienen su estrategia ellos no están guitarreando la estrategia, creo y eso es lo que vamos a tratar hoy que ellos van a provocar el primer incendio o sea, quieren avanzar sobre las posibilidades cuando no se producen los hechos generalmente el estratega produce el hecho y eso es lo que yo creo que están en este momento evaluando lo que estamos viendo aquí es la falencia en las estrategias es decir, ellos tenían previsto un teatro de operaciones venían a hacer lo que ellos tenían, el mandato pero no contaban con, yo siempre digo esa palabra no contaban con el imponderable o sea, ellos no se imaginaban que iban a producir un caos previo a que ellos ya hubieran terminado la tarea el caos se le está produciendo en medio de la tarea o sea, es como si te hubiera agarrado la tormenta en el medio del río y que es más fácil, volver o seguir y el estratega indica que hay que seguir pero la realidad te indica que sería mejor volver cuando está en esa disyuntiva que no se tiene con certeza la orientación exacta ¿qué es lo que se hace? o sea, ¿qué es lo que hace el que se siente acorralado? porque el gobierno está entrando en un acorralamiento está entrando en una inercia que no se sabe si avanza o si retrocede porque hay sectores que quieren avanzar enloquecidos o sea, ellos vienen a cumplir una misión entonces, ellos son suicidas y hay otros que llaman a la cordura y dicen, no, cuidado, verá que se puede incendiar por todas partes y ese es el momento que estamos ahora vemos por qué lo decimos eso porque uno dice, bueno, yo me imagino no, los indicadores o sea, por ejemplo, hoy, domingo 2, 13 de junio del 2016 sale uno de las espadas del gobierno que es Joaquín Morales Solá en la nación y tira la idea, o sea tira de adelante el anzuelo a ver cómo es la reacción y su concesión o sea, su yuguración determina, de acuerdo al artículo que él escribe que hay que meter en cana a Cristina o sea, producir el hecho la reacción o sea, tenés un catarro y te das un baño de agua fría tenés un gran refrío un gran catarro, una gripe y te pegás un baño de agua fría pueden pasar dos cosas o te morís o se te cura el refrío bueno, en esto están muy bien si como todo parece que estuviera alineado la pregunta es ¿y por qué no avanzan? y ahí están los entretelones o sea, la telaraña o sea, aquí interviene un montón de factores Casanelo en Roma el Papa los intereses corporativos el error de hacer un paso en falso o sea, lo tienen a Baez encanado para ablandarlo o sea, lo tienen encanado para que se quiebre para pero fíjense a los hijos los dejan afuera o sea, eso indica de que lo quieren apretar pero dejan el camino o la vía de negociación porque al fin y al cabo acá lo que se está jugando son grandes contratos económicos de las grandes obras sobre todo de las dos grandes represas del sur así es un contrato millonario que los tiene firmado con los chinos el grupo Baez entonces los chinos no quieren saber nada entonces ¿cómo negocian? y lo ablandan a Baez y qué sé yo no sé la negociación cómo será pero ese es el panorama o sea, este es un juego de interés aquí no hay ideales aquí no hay principios aquí no hay doctrina aquí no hay filosofía aquí no hay nada aquí ahora como vengo diciendo los tiempos se mezclan entre los económicos o sea la guita el negocio y el problema político y social el problema social que ellos han desatado no lo tenían previsto o sea, ellos tenían previsto toda la planificación que vienen haciendo esa planificación la hipotecar el país las garantías pagar en fin todo lo que hubieran haciendo lo tenían planeado lo que no tenían previsto vuelvo a decir siempre esa cosa que es el imponderable es el problema social que han desatado y ese problema social no hay no tienen o sea no tienen no hay posibilidad de controlarlo o sea es como es como es como si fueran una gran infección por todos lados aparecen aparecen el pus o sea aparece aparece la infección y claro nosotros estamos también descubriendo algo porque una cosa es ver el panorama del gobierno el frente del gobierno y otra cosa es ver lo nuestro claro y para mí lo nuestro desde mi punto modesto punto de vista estamos en una situación inmejorable o sea creo que estamos frente a la una de las más grandes oportunidades que se pueden dar en política contraigo lo que muchos creen que estamos en una encerrona yo creo que esto es maravilloso para la gente del peronismo la gente que piensa porque frente a esta situación de caos de confusión y de que nadie sabe qué hacer porque está todo en asco está todo en estado de emergencia para un buen político es una oportunidad maravillosa nosotros ahora es una buena oportunidad para desprendernos de todo el lastre que tenemos dentro del peronismo es una muy buena oportunidad para desprenderse del lastre porque fíjense nadie aparece con ideas claras nadie da un mensaje nadie sabe por dónde va a pasar el tren eso es buenísimo entonces estamos tenemos que ya empezar a festejar si seguimos a cuatro o cinco coordenadas o sea la nueva dirigencia es urgente que aparezca es urgente que se empiecen a mostrar la gente es importantísimo que la juventud entienda este momento político porque es una oportunidad maravillosa que no se va a volver a dar por muchos años se dan cuenta estamos cambiando de ciclo está cambiando el ciclo político y los lerdos los que no entienden la política no se dan cuenta frente a este momento de caos de confusión donde el gobierno está en una encerrona nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de aparecer y tomar las riendas de la futura a accionar entonces yo me siento feliz porque me gustaría tener 30 años menos porque la veo tan clarita la cosa lástima que no tenga mayor capacidad de difusión porque lo veo con una claridad meridiana ahora es cuando las ideas de los que son previsores y los que son que tienen capacidades es la oportunidad maravillosa Cristina es nuestra gran reserva no hay que manosearla no hay que obligarla a que porque Cristina está muy atacada y es posible que se sienta muy arrinconada porque se ve en soledad la vemos a Cristina en soledad no la vemos rodeada de ninguna fuerza que le garantice nada es muy posible que hasta estos bárbaros la quieran meter presa en la próxima semana dos o tres semanas o sea que Cristina no debemos molestarla porque ella no nos puede proporcionar en este momento ella no nos puede proporcionar nada excepto que nos mande algún tweet o alguna cosa pero leve o sea ella también tiene que estar ocupada en su problema era nuestra gran reserva entonces hay que lo menos posible molestarla pero ahí es la oportunidad nuestra es decir de la juventud yo me engancho con mi entusiasmo me engancho en cosas que yo sé que no pueden ser pero bueno si tengo la capacidad para decirle muchachos juventud armen el peronismo el peronismo no por fuera no pierdan tiempo no pierdan tiempo no se dejen llevar por ver el video que hice hoy no pierdan tiempo no se dejen llevar por cosas que no no tienen contenido armen al peronismo y desde adentro saquen lo negativo hay adentro sáquenlo pero hay que tomar la rienda y no se olviden estamos frente a una oportunidad política inmejorable nunca nunca la hubiéramos podido producir nosotros si no se hubieran producido estos hechos del gobierno no esperen nada solamente barbaridades que van a intentar hacer en su desesperación porque el barco se les está hundiendo se les está hundiendo no 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 o sea puede ser lo que quieran no han pegado una o sea todo lo que quieren exhibir como éxito el salir del cepo se enterraron y se llevaron millones de dólares al exterior cometas que se pagaron para querer para pagarle a los buitres porque creían que les pagaban los buitres y enseguida empezaban a llegar la guita los engancharon pero los engancharon como chorlitos y empeñaron el país un montón los metieron en un desperote que pasará años para volver resolverlo no han resuelto nada el megacanje se llevaron miles de millones de dólares los vivos como libraron se llevaron 4 o 5 mil millones de dólares afuera o sea que fracasaron en total eso que ellos quieren mostrar como un éxito es una risa el problema es no hay que distraerse estamos en el mejor momento político hay que aprovecharlo hay que la juventud tiene que organizarse pero tiene que organizarse no mirando poniéndose los ojos en la nuca mirando el futuro el porvenir hagan videos muestren den mensaje expliquen y si no escuchen lo que se le dice desde muchos lados cuidado con confundirse cuidado con confundirse pero la oportunidad es maravillosa así que estamos frente a un acontecimiento que no lo tenemos ni siquiera previsto ni en la imaginación así que no lo tenemos que no lo tenemos claro